El viernes 26 de abril del año 2024, soy Azucena Uresti y estas son las noticias. Bueno, finalmente, bueno, como se esperaba, la Cámara de Senadores aprobó con 70 votos a favor, 43 en contra y dos abstenciones, la reforma por la que se crea el Fondo de Pensiones del Bienestar, impulsado por Morena, bueno, por el presidente, el cual podrá hacer uso de los ahorros no reclamados de Afores de trabajadores de más de 70 años. La sesión desde luego estuvo plagada de acusaciones, descalificaciones entre Morena y la oposición. El senador Emilio Álvarez Icaza calificó la reforma como un agandalle. Esta reforma se define con tres palabras, es un agandalle, es un robo y es una mentira. En lugar de ir a buscar a quienes están en una condición de no cobrar estas pensiones, los tienen ahora en una condición pues prácticamente de agandalle. Pero la senadora de Morena, Griselda Valencia, lo calificó como un momento histórico. Hoy es un día histórico para la justicia y protección social de las personas trabajadoras que han dedicado toda una vida de trabajo. Bueno, pues ahí también en el Senado llegó la controversia sobre la imagen de la Santa Muerte. Los panistas Víctor Fuentes y Alfredo Botello desplegaron una enorme, pero enorme lona con la imagen que Morena publicó en redes sociales de una playera que haría alusión a la Santa Muerte con el mensaje Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. Lili Tellez pidió al presidente, con Rosario en mano, respetar el Estado laico y dejar de enaltecer los símbolos diabólicos. Pido al presidente que deje de presentar y justificar a un símbolo de asesinos, a la Santa Muerte que es del demonio y que la adoran los asesinos. Y reitero que es una falta de respeto para todos los que somos cristianos y que aborrecemos al demonio. Bueno, pues así las cosas en el Senado, en Ocosingo, Chiapas. Fue privada de su libertad la presidenta del Consejo Municipal de Altamirano, María Gracia. Junto a tres personas estaban afuera de un restaurante, sobre la carretera Ocosingo-San Cristóbal de las Casas. Según la fiscalía, localizaron un casquillo percutido, el celular de una de las víctimas. La Organización Pueblos Autónomos para la Protección de los Indígenas bloqueó entradas y salidas de Altamirano para exigir su aparición. Por la tarde, fuerzas federales llegaron al municipio para reforzar la seguridad tras múltiples reportes de balaceras. La Fiscalía de la Ciudad de México relaciona a Miguel N., el presunto feminicida serial detenido en Iztacalco, con seis feminicidios, entre ellos el de María José, de 17 años, y la agresión en contra de la madre de la joven que continúa recuperándose. Ulises Lara, el encargado de despacho de la Fiscalía, dice que ya realizan confrontas genéticas con familiares de las víctimas y dijo que los crímenes no todos se cometieron en el 2024, sino que se cometieron desde el 2012. Que los indicios localizados en el lugar del cateo datan de 2012, 2015, 2018, 2019 y uno de 2024, aunado al caso ocurrido hace unos días. Asimismo, la Policía de Investigación ha podido corroborar que al menos cinco personas de quienes se localizó alguna identificación en el lugar del cateo se encuentran con vida y en buen estado de salud. La candidata presidencial Xochitl Galvez lamentó que no haya equidad en la contienda después de que el tribunal determinó no suspender las conferencias del presidente. La verdad es que hay una ley que el presidente se la pasa por el arco del triunfo, la verdad. El tribunal le dice violaste la equidad de la contienda, baja tu declaración, pero mientras a la que dice que yo voy a quitar programas sociales ya le dieron vuelo por todo el país. Hay una contienda totalmente inequitativa y en ese sentido yo lo que advierto es que el tribunal no está dispuesto a sacar ni la tarjeta amarilla ni la tarjeta roja. Xochitl Galvez dijo que está lista para el debate. ¿Cómo se está preparando para el debate? Usted hablaba que por ejemplo no se había sentido cómoda como le habían propuesto vestirse. Es que ese sí estaba muy apretado. O sea, pues no soy flaca, punto. Aceptémoslo. Y yo estoy muy feliz conmigo. Yo creo que algo cómodo, algo que me sienta cómoda, algo que me sienta a gusto, que me sienta contenta, que me refleje mi personalidad. Bueno, pues el segundo debate es el domingo mientras la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, presentó su proyecto para reducir la pobreza. Dice que su objetivo es sacar a 7.5 millones de mexicanos de la pobreza extrema. Nuestra perspectiva es completamente distinta al modelo neoliberal. Nuestro objetivo es seguir construyendo derechos sociales y la protección de los derechos humanos, de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de los adultos mayores. Vamos a mantener para ello todos los derechos sociales incorporados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y además vamos al segundo piso de la cuarta transformación. Bueno, mientras el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, tuvo una tarde pues difícil. Algunos estudiantes de la Universidad de Xochimilco lo recibieron con gritos de afuera, Maynes, cárteles en su contra. Incluso un joven llegó hasta el candidato y lo empujó. Después el evento al interior pues finalmente se pudo llevar con normalidad. Maynes acusó a la candidata de Morena, Clara Brugada, la jefatura de gobierno, de intentar reventar el evento. Hubo otro grupo sin duda alguna muy identificado con Clara Brugada, que es la candidata de Morena en la Ciudad de México. Ojalá Clara fueran las universidades, pero pues manda mejor a grupos que intentan revertir el evento. Y ahí están muy claras las imágenes, cómo fue su comportamiento. Pero realmente, y no por desacreditar las visiones distintas, la inmensa mayoría de los estudiantes de la UAM tenían una actitud de diálogo, de escucha, de querer ser escuchados y de querer escuchar. Y por eso me quedé ahí. Bueno, pues es lo que dice Jorge Álvarez Maynes, que se quedó ahí. Bueno, total, de todas formas llevó a cabo el evento. La candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, acompañada de Claudia Sheema, aún en su gira por el Estado, dijo que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía por difamación y falsificación de documentos contra el empresario veracruzano Arturo Castañé. La candidata de Morena a la gubernatura de Morelos, Margarita González Arabia, también está en medio de la polémica, luego de que en redes sociales se filtró un audio en el que pide amenazar a los ciudadanos con retirar los programas sociales si no votan por ella. Necesitamos apretar mucho más, Gato, nos están ganando del otro lado. Estamos en eso. No, necesito que se pongan las pilas. Ya les dije que les digan a los servidores de la nación que les digan que si no votan por nosotros les vamos a quitar los programas sociales a estos cabrones. Hay que decirles que si no votan se les van a acabar como amenaza, pero tampoco se pasen porque luego nos va a salir peor. Bueno, pues ese es el audio que circula. Por supuesto, la candidata dice que se trata de un audio creado con inteligencia artificial. Ayer el presidente, y bueno, se habló prácticamente todo el día de esto, ayer el presidente negó enérgicamente que en su época de candidato haya prometido regresar al ejército a sus cuarteles. Esto lo dijo ayer en la conferencia de Palacio Nacional. Usted dijo que regresaría al ejército a sus cuarteles. No, no. Yo dije que había que apoyar en las Fuerzas Armadas por una razón muy sencilla. ¿Cómo es posible que con la experiencia que tiene el ejército, que tiene Marina, cerca de 300 mil elementos con instalaciones, con equipo, no puedan ayudarnos en el problema que más preocupa a los mexicanos, que es el de la seguridad al interior? ¿Cómo es posible que hay un cuartel del ejército y en la esquina se está cometiendo un asalto y no pueden intervenir los elementos del ejército? Porque constitucionalmente lo tienen prohibido. Entonces, lo que hicimos fue, vamos a sumarnos, vamos a unirnos todos y vamos a enfrentar el principal problema que tenemos, que es en materia de seguridad, la violencia. El presidente dice, no, no, yo dije que había que apoyarnos en las Fuerzas Armadas, yo no dije eso, pero este que vamos a escuchar es el López Obrador del 2012. Que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Los han lanzado a la calle a una aventura, es toda una estrategia fallida, que regresen los soldados a los cuarteles. Este es un asunto que se tiene que resolver de otra manera. Bueno, pues ahí está.